11 de las 45 viviendas proyectadas a entregarse en la zona montañosa media del municipio de Buga serán entregadas este jueves, así lo confirmó el alcalde de los bugueños, Julián Andrés La Torre. Este jueves 27 de abril al mediodía la oportunidad que tenemos de entregar 11 viviendas iniciales ahí en el sector de Monterrey, pero adicionalmente estaremos entregando en Miravalle este mismo jueves en La Unión dos viviendas adicionales y el próximo jueves 4 de mayo entregaremos las del sector de La Habana, Alaska, La María y esperamos hombre que estas familias que lo perdieron todo por el invierno en los años 2008, 2010 puedan tener ese derecho a vivienda digna y eso es lo que quería el gobierno de la Buga renovada. Gracias a Dios a pesar del invierno pudimos sacar adelante este proyecto tan importante y este jueves hombre todos cordialmente invitados a Monterrey, allá al caserío de San José.